Cinco de la tarde con ochenta minutos Hoy te juro ya no aguanto más, siento que esta cruz a mí me va a matar Hoy te juro ya no aguanto más, que esta goma maldita me va a matar Dame una poquita para llorar, llorar, llorar Ay no, juro que ya no vuelvo a tomar De una goma de esa se murió mi tío Aquí, aquí, aquí está la vida de la injusticia Si es que ya no baila, que pase a la playa Me levanté bien jodido en la mañana y me di cuenta de lo que hice ayer Un par de cheras que quiero en llegar maizar, fue suficiente para pasarla bien Seguí la fiesta bien prendido con jamaica, fumamos algo para satisfacer Llegan las chicas y se animamos a la fiesta En Colánica todos comenzamos a mojar Hoy te juro ya no aguanto más, que esta goma maldita me va a matar Dame una poquita para llorar, llorar, llorar Aquí, aquí, aquí está la risa de la injusticia Si que ya no baila, que pase a la playa ¡Gracias!